Mírame aquí sentado, destilando aversión Hacia cada sonido, ven delante de tu presencia Lechando tus pasos en silencio, sentando odio de mi corazón Todos estos años, yo aprendí hacia todos I have you, eh, 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 eh Tú me odias a mí, eh, 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 eh Tú me odias a mí No te gustó, nunca te gustaron Tuviste que pragirme a mí Y merde salvo como una cara�� Como si estas por venir Las deseo no es excusa Como apuntando a tu vida Break o viejo ya que jueja Ya conoce Dios allá I клегu me jp Yo te odio y tu me odias a mi I клегu me jp Yo te odio y tu me odias a mi ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal!